El pago del salario del mes de enero de 2024 para los servidores públicos se hará efectivo el próximo lunes, informó el gobierno. Estamos anunciando que el próximo lunes el Ministerio de Hacienda ha informado al comandante Daniel que todos los servidores públicos en nómina fiscal van a recibir su salario en un solo día, el lunes 8 de enero. Siempre tener en nuestra casa, en nuestros hogares, para nuestra familia, el pan nuestro de cada día, ese pan que Dios bendiga. Con el fin de compensar los gastos necesarios de la Navidad, del Año Nuevo y de las vacaciones.